Bienvenidos, en este video vamos a revisar la base de conocimiento de CINSHED. ManiMath Associates ha recogido en un documento toda la información relacionada a CINSHED. En Curso GeoMean hacemos una réplica de este documento, el cual consiste en videos, tutoriales, presentaciones, documentos y demostraciones relacionadas con CINSHED. Aquí puedo obtener toda la información para instalar CINSHED Picotimizer and CINSHED DBS. Crear un proyecto, importar un modelo de bloques, calcular la fosa óptima de excavación, calcular el plan a largo plazo que maximiza el valor presente neto del proyecto, considerando aspectos operacionales como ancho mínimo de fosa, ángulo de fosa y número máximo de bancos que se excavarán por periodos. Suscríbase a nuestro boletín para estar al día con la información más reciente sobre esta base de conocimiento. Para acceder a la base de conocimiento, haga clic directamente sobre este link o dentro de la plataforma de Curso GeoMean vaya a la menú de Software y Knowledge Base y seleccione la opción de Base de conocimiento. Allí se despliega la base de conocimiento, en este caso está muy interesado en CINSHED. CINSHED tiene varios artículos o documentos, solamente los primeros 5 son desplegados. Para tener acceso a las secciones, presione con el clic del ratón el símbolo más. Ahí se van a desplegar las diferentes secciones. Cada sección tiene una serie de documentos o artículos asociados. Solamente los primeros 5 son mostrados. Para acceder a todos los artículos, simplemente presione con el clic izquierdo en el ratón el nombre de la sección, el cual quiere desplegar. En este caso, se muestran todos los artículos relacionados a la sección de otros conceptos de CINSHED. Tenemos varios artículos, por ejemplo, primeros pasos en CINSHED DBS, preguntas frecuentes y conceptos básicos, optimización operacional, otros conceptos, demostraciones, configuración de muebles de bloques, forzar y restringir área de minado, tutoriales y mezcla. Suscríbase a nuestro boletín para estar actualizado sobre la última información en la base de conocimiento a través de la página CURSOS. Muchas gracias por su atención.